La tiene Ibra, se le queda muy atrás a Ibrahimovic, no sé si está esperando que llegue a un otro más, ahora sí la deja para Radsworth, Radsworth, el desmarker de Ibra, la está aguantando demasiado Radsworth, ya está todo el Hull City detrás del balón. Centro para Ibrahimovic, esperando la magia del sueco, la deja para Radsworth, la llega dentro del área, Vaya Rueda de Erizo, ¡oh, qué gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Manchester United! Marcó el pulpo Paul Paul Pogba con el empate en el marcador y qué lectura de juego del francés porque es una jugada aislada la pelota queda muerta se la dejan casi casi a placer uno a uno entre Hall City y Manchester United es un toque de calidad de sutileza de refinada postura respecto a la dificultad que era definir en medio de un bosque de piernas simplemente la tocó suave con la fuerza adecuada acompañando la jugada entre las piernas de Maguire la jugada colectiva que si se quiere más importante de todo el partido que se le reclama a este Manchester United aparece la acción del empate para